y cinco ocho dos tres dos noventa cuarenta y nueve. En Palenque, allá en Chiapas, el presidente López Obrador celebró junto con sus homólogos de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá, Colombia, y Venezuela. La cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar. Bueno, realmente los presidentes de esas naciones que acudieron fue el de Cuba, el de Venezuela, el Xiomara Castro de Honduras, Henry de Haití, y Petro de Colombia. El resto mandó representantes. Y ahí se dio a conocer la declaración de Palenque, que consta de trece acuerdos, los cuales buscan establecer un plan internacional para reducir la migración y proteger a las personas en tránsito. Entre estos acuerdos, el gobierno de México ofreció a los países asesoría para poner en marcha los principales programas sociales del actual gobierno, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Habla la canciller mexicana, Alicia Bárcena. Contribuir decididamente, conforme a las capacidades de cada país, apoyar a la República de Haití en sus esfuerzos, junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas en particular, a fin de restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social, con un enfoque de desarrollo sostenible. Proponer esfuerzos coordinados para replantear la arquitectura financiera internacional de la deuda soberana, a fin de permitir a los países, particularmente los de ingreso medio, alcanzar mayores niveles de desarrollo, cerrar las brechas sociales y reducir la intención de emigrar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se comprometió a revertir la migración, imagínense, han salido más de ocho millones de venezolanos, pero bueno, él dice, voy a parar el éxodo a cambio de que Estados Unidos levante las novecientas sanciones que impone en nuestra contra. Pántense todas las sanciones, de manera permanente, total y completa, sin extorsión, sin chantaje, sin condicionamiento y Venezuela, así me comprometo, en menos de un año, está revirtiendo todas las causas y toda esta situación. Fíjese, todo el mundo le creyó, ¿no?, al presidente de Venezuela y dice es culpa, obviamente es culpa de Estados Unidos, ¿no? En redes sociales, el gobierno mexicano señala que nuestro país y América Latina y el Caribe no pueden quedarse esperando a que la Unión Americana emprenda iniciativas de fondo para atender el fenómeno migratorio, por lo que convocó a sumar esfuerzos para enfrentar esa crisis. Y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, vestidos de blanco, con banderas de México y pancartas, marcharon en la Ciudad de México y en al menos 20 estados del país en contra de la extinción de 13 de 14 fideicomisos judiciales que representan 15 mil millones de pesos y que ya aprobó la Cámara de Diputados. Los últimos atentamientos surgidos en contra del Poder Judicial de la Federación son muestra de una revancha política cuyo objetivo inicial era para quienes encabezan nuestra institución de impartición de justicia. Hoy los trabajadores del Poder Judicial de la Federación nos sentimos ofendidos por la denostación pública realizada desde la más alta tribuna del Poder Ejecutivo. Esta es una lucha fundamental para el país. No puede haber un país con democracia y libertad si no existe justicia. Y los que trabajamos la Constitución y defendemos a la sociedad somos nosotros. ¿Los están indígenas? ¡Abaro! ¿Alevar a la cultura en un mal público? ¡Abaro! ¿Contra todos los arbitrarianos? ¡Abaro! ¿Y quién resuelve? ¡Alevar a la justicia! ¡Abaro! Bueno, y regresamos a Chiapas. Ahí estuvo Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula. Óscar, te saludo con gusto. Cuéntanos de esta cumbre. ¿Qué pasó? Gracias, Óscar Mario. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio de Grupo Fórmula. Precisamente al concluir la cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar en Palenque, Chiapas, la canciller Alicia Bárcena resaltó 13 puntos del acuerdo donde sobresalen que todos los países deben enfrentar de manera conjunta la realidad migratoria bajo el enfoque de derechos humanos, por lo que se estará trabajando con cada uno de ellos, a fin de contar con una migración ordenada, segura y regular. Así lo dijo. Tuvimos un debate muy importante sobre la migración con objeto de construir soluciones integrales ante el aumento de los flujos migratorios y regulares. Enfrentar conjuntamente la realidad migratoria bajo el enfoque de derechos humanos, priorizando en todo momento el bienestar de nuestros pueblos, requiere de responsabilidad compartida y cooperación para lograr resultados a partir de abordar las causas estructurales y los flujos migratorios, los cuales deben ser gestionados conjuntamente entre los países de origen, tránsito, destino y retorno. Bárcena Ibarra dijo que en este importante debate sobre migración, los jefes de estado aquí reunidos acordaron también un punto primordial, que los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos sostengan un diálogo para mejorar sus relaciones bilaterales. Escuchemos. Proponer a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a sostener en el menor tiempo posible un diálogo integral sobre sus relaciones bilaterales. En este evento, Oscar Mario, asistieron jefes de gobierno de cinco países y cancilleres y ministros de seis países más de toda la región, quienes se comprometieron precisamente a trabajar conjuntamente para obtener mejores resultados dentro de la migración que realizan pues las personas de esta región, en particularmente los venezolanos, quienes son los que más el país que más ha expulsado a migrantes y de esta forma, bueno, pues obtener mejores resultados y una migración ordenada, sobre todo aquellos que están persiguiendo el sueño americano, Oscar Mario. No, y yo creo que la conclusión la dio Maduro de Venezuela, ¿no? Él dijo que pues que Estados Unidos terminara con los castigos para que dejaran de salir de su país tantos hombres y mujeres y niños, pero quizá no conoce el número, más de ocho millones que forman parte de este éxodo, ¿no? Exactamente, y pues prácticamente si están migrando pues los sus paisanos, es por las malas condiciones que existen precisamente dentro de su gobierno, y de esta forma, bueno, pues está existiendo a los Estados Unidos que les den las alternativas suficientes para evitar que exista este tipo de migraciones, sobre todo de venezolanos que se vayan a tierras estadounidenses. Cabe señalar, Oscar Mario, que también asistieron los gobernadores de Campeche, Laida Tansores, los gobernadores, el gobernador desde luego de Chiapas, Rutilio Escandón, así como el de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, el de Oaxaca, Salomón, Jara Cruz, y el de Veracurus, Cutláhuac, García. Pues esa fue la situación que imperó precisamente el día de ayer, aquí, aquí, en el estado de Chiapas, en Palenque. Oye, cuéntame, ¿cómo está, cómo, cómo el aparato de seguridad, tanto de Maduro como de, del de Cuba, ¿cómo, cómo estuvo? Congreso con Óscar Zúñiga de Grupo Fórmula, él estuvo en esta cumbre a la que convoca el presidente de México con mandatarios centro y sudamericanos. Oye, ¿cómo estuvo el dispositivo de seguridad para resguardar a esta zona arqueológica donde se reunieron los mandatarios y cuántas horas estuvieron en territorio nacional? Así es, Oscar Mario, bueno, pues el aparato de seguridad, tanto de Maduro como de Díaz-Canel, fue totalmente impresionante la operación de seguridad del cubano y del venezolano, se dio a través de varias camionetas que en convoy, bueno, pues se dirigían desde el aeropuerto hasta la zona arqueológica aquí en Palenque, prácticamente blindados totalmente y sobre todo apoyados por la Guardia Nacional y también por elementos del ejército y de la marina, quienes vigilaban constantemente el paso de estos convoyes a fin de, bueno, pues obtener, pues un resultado importante al momento de que ellos llegaran hasta esta cumbre, pues prácticamente en la zona arqueológica totalmente blindada, pues no se pudo, pues personas normales no podían subir hasta esta zona arqueológica de Palenque porque, bueno, pues estuvo prácticamente cerrada para que los mandatarios de toda la región pudieran visitarla y, bueno, pues grandes vallas y, bueno, pues una, un dispositivo total de seguridad que, bueno, pues pocas veces se ha visto, sobre todo aquí en Palenque, Oscar Mario, antes de la llegada de estos mandatarios, pues tanto el sábado, la madrugada del sábado y del domingo se fue la luz, la luz se fue totalmente en el pueblo y la señal de internet también, no había señal de internet ni luz y, bueno, pues prácticamente no se sabía por qué los pobladores manifestaban que, pues eso no era normal y que, bueno, pues prácticamente podría deberse a la visita de los mandatarios latinoamericanos, Oscar Mario. El más cuidado de todos, Maduro o el de Cuba? Los dos, los dos prácticamente tuvieron un operativo impresionante. Con sus gorilas, ¿no? Ahí todo el tiempo, sí, sí. Sí, claro, claro, pues prácticamente son, fueron los dos, pues mandatarios más cuidados que se tuvo aquí en Palenque, Tiafas, tanto también por el, por elementos mexicanos como por la guardia que ellos traen, Oscar Mario. Pues sí, qué raro, si el pueblo venezolano y el cubano los quiere tanto, ¿para qué necesitan tantas, tanta protección, no? Exacto. Pues sí, así como son de queridos, imagínate. Oye, bueno, bueno, aunque cuando visitan un país la responsabilidad es del anfitrión. Oye, ¿cuántas horas estuvieron en Chiapas? Prácticamente, Díaz-Canel llegó por ahí de las seis de la mañana, seis, seis y medio de la mañana, ya aterrizó en el aeropuerto de Palenque, y bueno, lo que duró la cumbre, porque fue el primero en salir de, yo creo que acabó de comer y se fue inmediatamente en su convoy, y ya a las cinco de la tarde estaba tuiteando de que ya había regresado a la patria. ¿Quién es ese? ¿Quién era ese? Díaz-Canel. Ay, ay, ay. Y el venezolano, bueno, pues él salió un poquito más tarde, pero bueno, pues vino en un avión particular. Pues todos, ¿no? Ninguno llegó en avión de línea, me imagino, ¿no? Claro, exacto. Bueno, oye, ni el de Haití, que tiene desecho a su pueblo, ¿no? Qué bárbaro. Exacto. Qué bárbaro. Bueno, está bien. Y todavía le dicen que hay que ayudar a Haití, porque pues es el país más pobre y el que tiene mayores problemas en este sentido, sobre todo migratorio. Bueno, entonces estuvieron solo unas horas, ahora sí que comieron y se fueron, pues. Prácticamente, come si te vas. Come si te vas. Bien, muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar Mario, muy buenos días. Oscar Zúñiga. Y bueno, ¿con quién vamos a ir ahorita? ¿O seguimos? Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué abordamos? Bueno, pero esto lo quiero al detalle, el tema de Argentina. Entonces, me voy a esperar un poquito, ¿no? Para dar después la nota. Lo que implica, ¿eh? Lo que implica el triunfo. Fíjense nada más cómo están las cosas en la Argentina, que gana la elección en primera vuelta el secretario de Hacienda que tiene deshecha a la nación. ¿Cómo estarán las cosas allá? Pero bueno, a ver, en Venezuela, podemos regresar a Venezuela mientras tanto, en Venezuela con el 26% de los votos escrutados, María Corina Machado se declara ganadora de las elecciones primarias de la oposición al contabilizar 93% de los sufragios, con lo que se convertiría en la rival que enfrentaría a Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024. ¿No tienen audio, Corina? Aquí lo tengo marcado. Es el audio 7. ¿Lo tienen o no lo tienen? Debo decir que los problemas detectados a lo largo del día representan menos del 0,3%, 0,3% de los centros de votación a nivel nacional. Menos de 10 incidentes que además en su mayoría fueron resueltos por la propia gente. Por la propia gente. O sea, el caso de la Candelaria que todos ustedes han reportado, la gente regresó. Tenemos un caso emblemático en Lomas de Urdaneta, en Catia, donde el material se retrasó hasta las 2 de la tarde y nadie se movió hasta que llegó el material. Y hay un problema que empieza efectivamente a reportarse en esta hora y es que falta material. Y falta material no porque no haya llegado, sino porque fue tanta gente a votar que se acabaron. Bueno, pues la oposición venezolana ya tiene representante y será la rival de Nicolás Maduro. 21 millones de venezolanos eligieron ayer en las urnas entre 10 candidatos en una consulta en donde salió triunfadora la conservadora María Corina Machado. Tal y como se esperaba, gana María Corina Machado para competir, entre comillas, ¿no? Entre comillas, contra Nicolás Maduro el próximo año. a pesar de los obstáculos, los venezolanos votaron este domingo a la líder opositora que se enfrentará al Gordinflón, así le dicen, Gordinflón Maduro en las presidenciales el próximo año. Algo muy profundo tiene el famoso gloria al bravo pueblo que es el himno venezolano para que sus gentes se emocionen cada vez que lo entonan y mucho más en días como ayer domingo cuando estrofas como abajo cadenas y el pobre en su choza libertad pidió resonaron de este a oeste de Venezuela y en rincones de muchas otras naciones vecinas de la sudamericana donde habitan ocho millones ocho millones de criollos que han sido expulsados por los regímenes chavistas pero principalmente de Nicolás Maduro. Esto es lo que sucedió ayer en Venezuela María Corina Machado será la rival a ver si la deja competir el gorila de Nicolás Maduro el próximo año. Vamos a marcar otra pausa y seguimos. Bueno, pues en Argentina el oficialista Sergio Massa candidato presidencial de Unión por la Patria gana en contra de todas las predicciones y de las encuestas salvo una gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales el nefasto secretario de Hacienda de Argentina con el 98% de los votos escrutados el señor Massa actual ministro de Economía sumó 36% de las preferencias seguido del ultraderechista Javier Milley abanderado de la libertad avanza que tiene 30% la derechista Patricia Bullrich recibió el 24% de los sufragios 24% y quedó eliminada de la contienda con estos resultados la autoridad electoral confirma que el secretario de Hacienda y el ultraderechista derechista Milley se enfrentarán en una segunda ronda el próximo 19 de noviembre vamos a escuchar lo que dijeron ayer los dos candidatos quiero en primer lugar agradecerle a los más de 25 millones de argentinos que fueron a votar votaran votaran por quien votaran porque a 40 años del nacimiento de nuestra nueva era democrática de alguna manera los argentinos manifiestan abrazan este sistema como un sistema para elegir a quienes gobiernan de no tener partido a estar de imputando a la primera fuerza nacional con la del vicerismo en solo dos años es un verdadero logro histórico estamos frente a un logro histórico no dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente a que estamos en dos años vinimos a disputar el poder a la más de facto que dio la historia de la democracia moderna bueno como es posible se preguntan que Sergio Maza el ministro de economía y candidato peronista que había quedado tercero en las primarias del pasado 13 de agosto haya sido el flamante e inesperado ganador de las elecciones presidenciales de este domingo de Argentina con una ventaja importante de seis puntos sobre el ultraliberal Javier Milei adaliz de la antipolítica y favorito en los sondeos bueno hay una opinión que es la que prevalece que actúa como común denominador y que explica como es que el hombre que tiene desecho a economía perdón a Argentina en su economía puede ganar la primera ronda para ser presidente de aquella nación sudamericana ligado con el peronismo pero dicen distanciado de la señora Kirchner y del nefasto y ridículo y mediocre presidente Fernández bueno la explicación es una para todos como dijera Juan Perón no es que nosotros los peronistas seamos buenos es que nuestros adversarios son peores pese al tirón popular de mil ley y su fulgurante victoria en las primarias de agosto muchos argentinos creen que podría empeorar aún más las cosas esto es lo que condujo al voto del miedo ayer en Argentina masa actual secretario de Hacienda que tiene a la economía argentina con una inflación de casi ciento cuarenta por ciento y que puede terminar el año en doscientos por ciento un viejo conocido de la política argentina gana ayer en primera vuelta con esta diferencia de seis puntos lo que supone un millón cien mil votos más sobre el ultraderechista milley con quien disputará la presidencia en una segunda votación el diecinueve de noviembre la victoria del secretario de Hacienda se produce en un momento dramático para el país debido a la grave crisis económica marcada a fuego por un dólar que ha que se ha revaluado frente al peso argentino seis veces por ejemplo Gabriel Negreto el ex catedrático del departamento de ciencias sociales en la universidad carlos tercero de argentina asegura que el resultado refleja el miedo de muchos argentinos al salto al vacío encarnado por la figura del ultraderechista milley hemos pasado de un voto de repudio y de castigo en las primarias a un voto inducido por el miedo en esta primera vuelta también el experto cita como segundo elemento la errática actuación de la candidata conservadora Patricia Bullrich que queda en tercer lugar Bullrich tuvo muy poca capacidad de articulación poca claridad del discurso y un mensaje del cambio radical que ya le había quitado al señor milley un tercer factor que citan los expertos allá en argentina es la habilidad del malísimo secretario de hacienda masa que ofrece paliativos monetarios y apareciendo como miembro de un gobierno que apoya a los desfavorecidos como buen peronista a pesar de que ha sido este gobierno el que ha contribuido al incremento en el número de pobres en la nación sudamericana que llega casi a la mitad de la población argentina en este sentido hay otros que opinan que nunca antes en 40 años de democracia argentina un candidato presidencial había hecho tanto despilfarro de recursos públicos en beneficio de su propia campaña electoral haga de cuenta como aquí como en México también dicen que la clave del milagro de masa del secretario de hacienda fallido se llama peronismo esa fuerza política de la que se han escrito infinidades de epitafios de lápidas irresponsos pero que sin embargo es un magma que siempre está latente máximo cuando se le ataca y salen sus reflectores fanáticos ciegos irresponsables a volver a defenderlo el triunfo del peronista unión por la patria tiene mucho que ver también con los resultados del cinturón en torno a la capital argentina que concentra el 24% del censo nacional porque el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kichilov obtuvo 46% logra la reelección dándole a masa el apoyo necesario para jugar el partido definitivo dentro de un mes pero no solo fue Buenos Aires el aspirante peronista también obtuvo un resultado espectacular en algunas provincias del interior como Santiago del Estero donde gana con el 60% tanto el candidato presidencial y fallido secretario de Hacienda como el nuevo alcalde de Buenos Aires acusados desde hace muchos años de ser corruptos e ineficientes pero bueno como dice el propio expresidente de la República Oriental del Uruguay el señor Mujica dice todo se explica porque el peronismo dadas las condiciones lamentables en las que vive el 50% la mitad de la población en aquella nación sudamericana es pobre y siempre tiene la esperanza de estar mejor y bueno una caricatura rápido Juan hoy en algún periódico en el periódico El Economista esta caricatura es de Chavo del Toro y la intitula Argentina y justamente pues hay un cartel en donde está pues el rostro de Sergio Massa y del otro lado el de Javier Milei y dice el texto Argentina a segunda vuelta entre un ministro de economía que los tiene con una inflación de 124% y un loco Trump bebé que se pelea con el Papa pero quien va ganando y dice la estupidez la estupidez en Argentina dicen bueno pues tendrán allá el próximo 19 de noviembre al presidente que merecen vamos a marcar otra pausa y seguimos Juan Manuel Dianda que temas tienes ahí si Oscar Mario bueno pues ayer trabajadores del Poder Judicial realizaron una serie de manifestaciones aquí en la Ciudad de México y también en al menos 20 estados del país esto pues en rechazo a la extinción de 13 fideicomisos aquí en la capital pues hay algunas algunos datos sobre el número de participantes en estas movilizaciones pues algunos dicen que son o que salieron a las calles 8 mil trabajadores pero llamó la atención que entre los manifestantes estuvo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien dicen los analistas pues este ministro fue propuesto por el presidente López Obrador también Oscar Mario que será mañana cuando el Frente Amplio por México dé a conocer su proceso para elegir a quien será su candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México dicen que se planteará que cada partido elija a dos aspirantes un hombre y una mujer que se medirán en una contienda interna y aunque aún no inicie este proceso pues cada partido ya cuenta con sus aspirantes por el PAN dicen que el bueno es el alcalde con licencia de Benito Juárez Santiago Taboada por el PRI el también alcalde de Coajimalpa Adrián Rubalcaba así como Cintia López Castro y en el PRD Luis Espinosa Cházaro y Nora Arias y a propósito Oscar Mario hoy el periódico El Economista publica una encuesta en donde bueno primero hace la pregunta de quien prefiere que sea el candidato a jefe de gobierno por la alianza Morena PT Partido Verde bueno pues en primer lugar está Omar García Harfush con treinta y cinco punto cuatro por ciento de las preferencias contra un veinticuatro punto dos por ciento de Clara Brugada en tercer lugar está Hugo López Gatell con siete punto uno Mariana Boy con tres punto uno por ciento Miguel Torruco uno punto siete y bueno pues estas son las mediciones y por otro lado también preguntaron si el día de hoy fuera la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México por cuál partido o alianza votaría Morena cuarenta y cuatro bueno Morena PT y el partido verde cuarenta y cuatro punto siete por ciento contra treinta y tres punto cinco por ciento de la alianza PAMPRI y PRD por partidos por partidos exactamente sí sin mencionar este nombres de de candidatos está Omar García Harfush y Clara Brugada exactamente sí ya ya en relación a a quién le a quién le gustaría que fuera el abanderado de Morena sí Omar García Harfush repito tiene un treinta y cinco punto cuatro por ciento de las preferencias contra veinticuatro punto dos y el enfermero quedó atrapado en el elevador ¿no? siete punto uno por ciento siete punto uno por ciento ¿cuándo empezó ese tipo que podía concursar? pues mira lo que pasa es que lo que dicen algunos analistas creo que ya dejó de ir al psiquiatra eso yo creo que debería regresar debería regresar sí tomarse los chochos ¿no? sí pero lo que dicen varios analistas es que bueno pues él tiene clarísimo que no no puede no yo creo que hay el enfermero López hay que decir quién es el enfermero el enfermero López Gatell pues lo que está buscando es protección sí exactamente que lo que quiere es una diputación ya sea federal o local o senaduría ¿no? para un cargo vaya pero que lo protega que tenga afuera porque dicen que vienen demandas y denuncias muy graves en su contra bueno ya están ya están presentadas exactamente ya están presentadas entonces dicen que bueno pues la autoridad sí podría proceder y entonces lo que le urge y lo que está buscando pues es justamente fuero que le dé algún cargo por ejemplo una senaduría una diputación federal o local pero bueno que él tiene clarísimo que pues para la jefatura de gobierno no llega ¿y a qué sí ya? bueno pero por la vía pronominal debe ser ¿no? sí yo creo que sí no porque nadie vote por el enfermero para ningún puesto de elección popular sí exacto yo creo que estará pues en los primeros lugares de la lista ¿no? de la lista de de los de los reprobados ¿de qué? de los plurinominales de los reprobados ¿no? exactamente ok pero bueno también Oscar Marios comenta que en la designación del candidato de Morena para Chiapas podría haber problemas pues dicen que por razones de la cuota de género se podría quedar fuera el senador Eduardo Ramírez quien encabeza las encuestas internas si esto sucede el legislador dicen que tiene un plan B y que sería romper con Morena y postularse por otra fuerza política José Ureña escribe en 24 horas que quien ya tiene lista su salida de Morena pues es Marcelo Ebrard para convertirse en candidato presidencial de Movimiento Ciudadano y esto dice José Ureña podría darse el próximo mes en el mes de noviembre que esta semana la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado rendirá su segundo informe de gobierno y de acuerdo a los analistas se entregará pues muy buenas cuentas pues en dos años ha logrado reducir la pobreza hasta en 6% gracias a los programas sociales que ha implementado entre ellos el programa universal de pensión pensión guerrero y caravanas de salud y bueno también mencionamos la semana pasada los carmarios datos que tenían algunos analistas en donde decía que bueno había pues metido recursos suficientes para el tema de la educación sobre todo la educación indígena en lugares de poco acceso y bueno pues que estaban rindiendo muy buenos frutos así que bueno hoy dicen los analistas la gobernadora Evelyn Salgado de Guerrero llega a su segundo año pues con muy muy buenas cuentas en paralelo ¿no? esta lucha contra la inseguridad que también es un problema gravísimo ya y que le hereda el ex gobernador Héctor Astudillo que hizo acusado de múltiples actos de corrupción exactamente y bueno le deja esta herencia maldita ¿no? del tema de la inseguridad y bueno pues también unas finanzas estatales totalmente quebradas exactamente bueno que será mañana cuando el consejo general del INE retome la discusión sobre la paridad en las candidaturas y se prevé que se apruebe este ordenamiento para que los partidos registren a cinco mujeres y cuatro hombres como candidatos sin embargo no se descarta que los partidos se inconformen por lo que el tribunal electoral tendrá la última palabra ayer hubo elecciones en Argentina y pese a que se esperaba una victoria del ultraderechista Javier Milei bueno pues el oficialista Sergio Massa obtuvo la mayoría con 36% de las preferencias sin embargo tendrán que ir a una segunda vuelta el próximo 19 de noviembre y reiteraros Carmario lo que publica el día de hoy en el periódico El Economista este cartonista que se hace llamar Chavo del Toro en donde bueno pues este cartón lo intitula Argentina de un lado está el rostro de Sergio Massa y del otro el de Javier Milei y dice bueno Argentina a segunda vuelta entre un ministro de economía que los tiene con una inflación del 124% y un loco Trump bebé que se pelea con el Papa pero dice quien va ganando la estupidez claro la imbecilidad allá en Argentina ¿no? hay otra caricatura en donde no recuerdo en qué periódico creo que es el no es el Clarín pero es una idea que dice bueno nos están dando a escoger entre el cáncer y el SIDA es que es que sí es y bueno tú mencionabas ¿no? a Juan Domingo Perón ¿no? creo que decía no es que nosotros seamos tan malos sino los otros son peores peores como dicen en el rancho peores qué cosa bueno pues y la estupidez ¿no? de la gente pues los argentinos van a tener al presidente que merecen el próximo 19 de noviembre con una inflación del 140% que puede llegar al 200% en este en a finales de este año pero ya obviamente el discurso mentiroso e imbécil de la clase política que ahora dice Maza voy a gobernar para todos los argentinos pues como siempre ¿no? es el discurso para todos los argentinos exactamente quien es director de estrategia comercial en Monex Grupo Financiero Carlos muchas gracias muy buen día ¿qué tal Oscar Mario? buenos días buenos días a la victoria bueno pues abordas uno de los temas pues muy importantes para cualquier grupo financiero que tiene que ver con no solo con el financiamiento sino con el fortalecimiento de muchas de las empresas que están ya llegando a México y muchas otras por llegar en este fenómeno conocido como near shoring o reubicación adelante adelante Carlos así es Oscar Mario en esta ocasión queremos compartir contigo con el auditorio pues un tema del que se ha venido hablando últimamente que es el famoso near shoring que es el near shoring es básicamente una estrategia de reconfiguración de las cadenas de producción que busca relocalizar parte de esta producción a países o regiones con proximidad a los centros de consumo básicamente lo que se pretende es mitigar algunos de los riesgos inherentes a las cadenas productivas obtener costos mucho más competitivos y simplificar la logística de las cadenas de suministro en este sentido pues nuestro país desde hace varios años ha tenido la fortuna de presentar incrementos en las inversiones derivados principalmente de la cercanía que tenemos con Estados Unidos de la firma del tratado del libre comercio pero recientemente en los últimos años con la llegada del presidente Trump y esta política arcelaria hacia productos chinos ha incrementado de manera significativa el atractivo de nuestro país sobre todo para las empresas que buscan relocalizar estas cadenas de producción y con el tema del COVID y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania pues se han intensificado las preferencias de las empresas por buscar regiones donde pudieran ser pues mucho más competitivos y en este sentido creo que nuestro país tiene grandes ventajas desde la ubicación geográfica el tamaño de nuestra economía un gran bono demográfico con más de 126 millones de personas en donde cerca del 67% se encuentran en edad de trabajar y además pues un país que si nos comparamos respecto a América Latina pues tenemos una mejor infraestructura siendo el segundo país con mayor cantidad de carreteras de América Latina y el tercero con mayor cantidad de vías férreas sin duda tenemos pues un gran privilegio tenemos estos 23 tratados comerciales acceso preferencial a 51 mercados y esto hace que también nuestro país sea muy atractivo sin duda sigue habiendo grandes retos en el camino que tenemos que afrontar para poder aprovechar de mejor manera estas ventajas competitivas que tenemos pero lo cierto es que ya empezamos a ver por un lado que México es ahora el mayor socio comercial de Estados Unidos incluso por arriba de China hemos visto pues también un incremento en la inversión extranjera directa actualmente la inversión extranjera directa oscila alrededor de 35 mil millones de dólares donde cerca del 36% se ha canalizado a sectores principalmente de manufactura el sector automotriz de electrónica y adicionalmente estamos viendo el interés de varias empresas por establecerse en nuestro país hasta ahora pues todavía no hay una cifra puntual pero si se espera que cerca del 20% del comercio global sea relocalizado en los próximos años y que cerca del 30% de la producción china se ubique en otras latitudes aquí nada más por poner en perspectiva si de este 30% de la producción china se ubica en otros lugares y México logra atraer cerca del 3% de esta producción podría prácticamente duplicar la capacidad instalada que tenemos actualmente de este tamaño es el potencial que hay para nuestro país y algunas cifras de estimados con relación al mail-shoring se habla de que en los próximos seis años podríamos tener un incremento en el PIB producto de este tema de más del 8% con un incremento en las exportaciones adicionales a las que ya tenemos de cerca del 35% y se esperan inversiones adicionales entre 80 y hasta 160 mil millones de dólares básicamente son las cifras que se están manejando actualmente pero bueno decíamos hay grandes retos esperamos o se requiere mejor dicho que hay inversiones prácticamente pues urgentes por cerca de 15 mil millones de dólares para mejorar en términos de infraestructura carretera de ferrocarriles de puertos obviamente se requiere seguir pues ofreciendo capacitación para tener una mejor mano de obra calificada y mejorar sin duda la infraestructura que ya tenemos así como la seguridad y el Estado de Derecho como los principales retos que tenemos pero también Carlos el nearshoring pues tiene que ver mucho obviamente con el comercio internacional con la importación pero sobre todo exportación de productos a la Unión Americana de lo mucho que se fabrica en México otro también que se que se importa y ustedes recordar que el grupo financiero Monex sus orígenes fueron como expertísimos expertísimos en coberturas cambiarias ¿no? Así es Oscar Mario el grupo financiero Monex estamos muy enfocados principalmente hacia el comercio exterior en donde particularmente los productos relacionados con compra y venta de divisas es sin duda el core business del negocio pero tenemos diferentes soluciones financieras con productos innovadores enfocados al comercio exterior que van desde crédito productos derivados que ofrecen soluciones de riesgo y de administración para los clientes principalmente por ejemplo ahora el tipo de cambio llegó a estar incluso en niveles por debajo de 17 pesos empresas del sector exportación pudieron verse afectadas con ciertas coberturas administración de riesgos y productos derivados podemos ofrecer algunas soluciones para empresas exportadoras actualmente con una mayor volatilidad en el tipo de cambio también tenemos algunas soluciones que pueden beneficiar tanto empresas exportadoras como empresas importadoras otros productos de banca digital de cash management e inversiones sin duda podrían favorecer a nuestros clientes como bien señalas estamos muy enfocados al comercio exterior y creemos que justamente el news ordering puede ser sin duda un gran factor que beneficie a nuestras empresas a nuestros clientes y de esta manera simplemente comentar que pueden acercarse a nosotros para ver de qué manera podemos ayudarnos ¿dónde lo pueden hacer? tienes la página por favor Carlos así es Oscar Mario es www.monex.com.mx Grupo Financiero Monex www.monex.com.mx www.monex.com.mx Hoy voy a dar un teléfono aunque es pues difícil de captar rapidísimo pero se lo doy con 55 54 16 34 39 con 55 54 16 34 39 pero bueno vaya a la página de Grupo Financiero Monex para acercarse con los expertos y que bueno pues en mucho le podrán ayudar o aconsejar en el marco de este fenómeno que ya es una realidad en México que es la reubicación de muchas empresas de Asia a nuestro país y que bueno pues hay una lista enorme de las que han mostrado ya interés en hacerlo Grupo Financiero Monex para los expertos le repito acérquese para estar en contacto con los expertos de Grupo Financiero Monex es otra vez la repites por favor Carlos la página es www.monex.com.mx y el teléfono del computador es 5231-0200 bien gracias 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 a don Carlos González Tabárez director de estrategia comercial de Grupo Financiero Grupo Financiero Monex repito Monex vaya usted a la página de Monex Grupo Financiero y acérquese con los expertos expertos para recibir los apoyos y distintos productos que ofrece este grupo financiero pues no solo en el marco del Nearshoring sino desde muchas otras alternativas como grupo completísimo en los servicios que proporciona a sus clientes activos y clientes potenciales Grupo Financiero Monex Monex gracias Carlos González Tabárez director de estrategia comercial muchas gracias Mario buen día y vuelve al auditorio bien Grupo Financiero Monex Juan Manuel de Anda rapidísimo gracias Oscar Mario bueno pues también uno de los temas que se tratan o se mencionan hoy a través de los columnistas y analistas que la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra siete ex colaboradores de Javier Duarte entre ellos Tomás Ruiz Salvador Manzur Carlos Aguirre y Fernando Charleston por presuntos desvíos por más de mil millones de pesos esto en 2013 cuando trabajaban en la Secretaría de Finanzas de Veracruz bueno vamos a otra pausa y regreso regreso a platicar en el estudio de Grupo Fórmula aquí en Polanco en la Ciudad de México con don Alejandro Moreno Cárdenas mejor conocido como Alito presidente nacional del PRI Monex de la República a don Alejandro Moreno Cárdenas mejor conocido como Alito Alito muchas gracias en aceptar de nuevo de nueva cuenta la invitación para estar aquí en el estudio que la verdad pues tenemos ahora ya la facilidad de la tecnología pero no es lo mismo aquí en el estudio por eso te aprecio que hayas aceptado muchas gracias muchas gracias buen día Juan Manuel buenos días al auditorio y muchos temas muchos temas oye a ver yo quisiera con uno que no tiene que ver con México sino que tiene que ver con la distorsión que hacen la mayoría de este tipo de empresas a nivel mundial y hay una o dos columnas no Juan que lo destaca las encuestas 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 ve lo que pasó en Argentina en la primera vuelta todos daban por un hecho que pues la especie de primaria del pasado 13 de agosto pues ganaba este candidato de la ultraderecha el señor Milley y resulta que ayer en la primera vuelta ya para la presidencial tendrán que enfrentarse estos dos candidatos el próximo 19 de noviembre gana el actual secretario de Hacienda y se lleva al señor Milley por 6 puntos porcentuales y creo que solo hubo una una encuesta entre creo que eran 9 o 10 que se equivocaron absolutamente todas Oscar Mario muy importante lo que acabas de mencionar porque no es solo estamos viendo que muchas veces ha ocurrido en nuestro país sino está ocurriendo también en América Latina y el Caribe y tu ves que en esta elección de Argentina un candidato como Sergio Massa alcanza prácticamente poco más del 36% Javier Milley que era el candidato de ultraderecha alcanza poco más del 30% y Patricia Bullrich no tiene un porcentaje menor tiene poco más de un 23% esto lo que permite es ir a una segunda vuelta que será en la segunda quincena de noviembre será el 19 de noviembre y bueno ahí habremos de ver en estos momentos importantes de acuerdo de diálogo pero lo fundamental lo de fondo es una vez más las encuestas se equivocaron está claro que más del 90% de las encuestas en Argentina no dieron una medición clara daban a Milley como el candidato que iba a ganar en la primera vuelta estar por encima de quienes participaban tanto de Sergio Massa como de Patricia Bullrich y que ha ocurrido también ha ocurrido hoy aquí en México hemos vivido en los últimos años una campaña brutal de propaganda a través de las encuestas y lo que queremos nosotros es dejar claro estamos arrancando viene el proceso importante en nuestro país entonces hay que ir con la mejor encuesta que es la de los ciudadanos bueno y a que se da este fenómeno ustedes imagino que lo han estudiado en la coalición en el PRI muchos expertos dicen bueno es finalmente el voto de los indecisos pero también este voto que tiene un término que no recuerdo en este momento son los que cambian a la mera hora el switcher el switcher ¿qué pasa? hemos trabajado permanentemente no solo desde el frente en la coalición en todas las elecciones ¿cómo vemos que hay un voto que se mueve a la hora de la decisión cerca de la jornada electoral y lo que queremos es una amplia participación de los ciudadanos tenemos que impulsar que el ciudadano vaya a votar que el ciudadano sepa que si no va a votar se pueden perder libertades el régimen democrático apoyos crecimiento y por eso debe de haber una gran participación en las jornadas electorales y el próximo año en el 2024 cuando vamos a renovar el congreso de la unión la presidencia de la república y va a haber una gran elección tenemos que convocar a las y los ciudadanos a que salgan a participar a que voten a que haya una enorme participación porque eso es lo que va a incidir en el destino de nuestro país nosotros del Frente Amplio Teherí Oscar Mario venimos trabajando hemos estado en giras Xochitl Galvez ha venido caminando todos los días recorriendo el país caminando fuerte construyendo el Frente Amplio y dejarle claro a los ciudadanos los programas sociales Oscar Mario van a seguir vamos a ampliar también programas sociales pero también vamos a regresar programas que el gobierno actual retiró como fue el quitar los programas para las escuelas de tiempo completo las estancias infantiles el seguro popular lo propusimos ahora en el presupuesto que regrese el seguro popular que beneficiaba más de 50 millones de mexicanos y Xochitl Galvez y el Frente Amplio hizo una extraordinaria propuesta una propuesta sólida seria haciendo ajustes y recortes y ahorros en el presupuesto para que la pensión para adultos mayores inicia los 60 años Oscar Mario esa es una propuesta del Frente Amplio es una propuesta de Xochitl Galvez y esto viene a coadyuvar también a muchos mexicanos mujeres y hombres que a esa edad también no están en un empleo o en un trabajo laboralmente estable y bueno pueden recibir este apoyo este respaldo para seguir en la ruta y en ese tramo de la vida que tenemos ahora ¿cuál es su estrategia Alito para que esto que mencionas es decir no solo vamos a mantener los programas sociales sino vamos a recuperar y volver a implantar otros que tiene desprotegida gran parte de la población para que le entiendan mira algo muy importante para el ciudadano ¿qué necesitamos con los ciudadanos? porque es una lucha mediática claro pero en la realidad Oscar Mario en el presupuesto este presupuesto tiene un endeudamiento de más de 1.9 billones es el presupuesto peor planteado en la historia una gran deuda pero lo que debemos de decirle al ciudadano es tenemos que impulsar las micro las pequeñas las empresas darle apoyo a los emprendedores a los jóvenes el gobierno tiene que diseñar un plan lo hemos presentado en una propuesta económica para que puedan generar sus propios negocios para que puedan generar empleo a los jóvenes no se les puede destinar con un apoyo menor no que se vuelvan emprendedores que tengan acceso a crédito crédito barato tasa cero el crecimiento hoy lo debemos de impulsar desde la micro pequeña y mediana empresa y obviamente no hacer de lado las inversiones cuidar la estabilidad macroeconómica pero si un presupuesto enfocado acá hay a crecimiento desarrollo pero sobre todo Oscar Mario jóvenes un dato fundamental en el 2024 van a tener derecho a votar 45 millones de mexicanas y mexicanos menores de 40 años Oscar Mario y de ese bloque tan importante 14 millones de mexicanos van a tener derecho a votar por primera vez para presidente de la república porque son los jóvenes que cumplieron 18 años en el 2018 o que no tuvieron la oportunidad que les llegara la credencial de elector por no cumplir ese tema en el requisito de la edad y los jóvenes que van a votar por primera vez en este año entonces debe de haber un gran programa enfocado para jóvenes nosotros en el Frente Amplio y con Xochitl Galvez tenemos la propuesta los apoyos para becas los apoyos para emprendedores el Instituto Nacional del Emprendedor entonces estamos viendo una propuesta consolidada vamos caminando bien y creo firmemente que como bien se ha dicho hay que enseñarles a pescar no hay que darles el pescado como bien se ha señalado hay que preparar a nuestra gente bien vamos a regresar con Alejandro Moreno Cárdenas Alito Moreno presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI bueno regreso a platicar aquí en el estudio del Grupo Grupo Fórmula con Alejandro Moreno Cárdenas Alito presidente nacional del PRI a ver antes de la de la pausa las estrategias sobre todo en un momento tan delicado porque atravesa México de los dos frentes porque falta que decida MC y luego si quiere a ver Alito que nos dé su opinión de MC porque bueno ahí está pero las estrategias pues son generalmente confidenciales pero abiertamente dice antes de la pausa Alito Moreno que van a hacer una no sé así lo entendí pero van a hacer una campaña que esperan sea muy exitosa para que los menos favorecidos en este país entiendan que se van a quedar con los programas sociales que tienen pero que ustedes como oposición van a regresarles otros apoyos que les han quitado esa es parte de su estrategia claro los programas sociales son parte para respaldar lo que los grupos que mayor necesidad tienen los más pobres necesitan ese respaldo para ir saliendo adelante y que finalmente son recursos públicos pero son recursos de las y los ciudadanos no son de una persona no son del presidente de la república no son de un gobierno o de un gobernador son de los impuestos de los mexicanos esos programas vamos a fortalecerlos pero también a regresar como te dije las escuelas de tiempo completo las estancias infantiles en esas escuelas de tiempo completo Oscar Mario muchas niñas y niños mexicanos hacían la única comida al día que tenían era un programa exitoso el tema del seguro popular es fundamental porque habían más de 50 millones de mexicanos que recibían esa atención ese apoyo ese respaldo y este gobierno llegó y los desapareció por eso lo reitero presentamos propuestas para regresar esos programas para impulsar la pensión para los adultos mayores a los 60 años y eso va a llegar a complementar a respaldar y apoyar a que quienes están en esa madurez y en esa etapa de su vida puedan seguir consolidando una mejor posibilidad económica para salir adelante tenemos que rescatar el campo Oscar Mario han destrozado el campo quitaron los apoyos productivos quitaron el procampo quitaron los apoyos a la gente que más lo necesitaba entonces se hizo un presupuesto para todos Xochitl Galvez hizo una propuesta muy importante para que haya un presupuesto equitativo que beneficie estados y a municipios que garantice seguridad educación y que haya medicinas porque no hay medicinas en este país y tenemos que garantizar la salud de los mexicanos todavía no se da a conocer y muchos piden saber quienes van a integrar al equipo más cercano a la candidata a Xochitl Galvez esto eventualmente lo van a hacer claro eso se dará a conocer en tiempo pero se están reorganizando estamos organizando y estamos organizando Oscar Mario en esta primera etapa porque hay que cumplir la ley en la fortaleza y en la construcción del Frente Amplio en impulsar un gobierno de coalición tendrá momentos y tendrá etapas en el 2024 y cuando inicien las precampañas a partir del 20 de noviembre inicie el proceso electoral ya de manera clara para que puedan abiertamente hacer propuestas habrá la presentación de equipo de programas pero estamos organizados hay gente valiosísima mexicanas y mexicanos comprometidos en el sector salud en el tema de seguridad en el tema educativo en el tema social en los temas de impulso para programas de jóvenes de mujeres entonces vamos avanzando y un tema importante Oscar Mario que debemos de tocar es que la tecnología que hoy está impulsando la globalidad del mundo tiene que ser aterrizada también en nuestro país es una pena que México esté aislado del mundo en este mundo tan global tan comunicado que hay México no participe como gobierno en los foros internacionales más importantes tema de cambio climático agenda 2030 medio ambiente derechos humanos inteligencia artificial 5G 5G plus 6G que ya se está trabajando porque debemos de preparar al pueblo de México a los mexicanos a tener el conocimiento para enfrentar los grandes retos Oscar Mario este estos próximos años se van a perder más de 150 millones de empleos por el tema de inteligencia artificial entonces hoy un software Oscar Mario podrá hacer el trabajo de 10 15 abogados con un programa hoy tenemos nosotros la capacidad de poder buscar esas oportunidades que se tienen y debemos de preparar a nuestra gente los coches los vehículos serán eléctricos y tenemos que preparar a nuestra gente por poner un ejemplo entonces hay que generalizar el conocimiento un gran y extraordinario programa educativo que habremos de presentar y que en el frente amplio lo habremos de poner siempre al servicio del pueblo de México a ver preguntas son muchas las que se han llegado comentarios para Alito Moreno y porque esta vez si les tenemos que creer porque no hay de otra para transformar y cambiar este país hoy tenemos el compromiso hemos aprendido de los errores Oscar Mario todos hemos tenido la oportunidad de ir hacia adelante se han cometido errores en distintas etapas de los gobiernos de un partido político o de otro partido político pero está claro que este gobierno no ha dado un solo resultado más de 160 mil homicidios 4 mil feminicidios 4 mil secuestros no hay certeza no hay seguridad no hay estado de derecho no hay respeto entonces hoy nos queremos comprometer con los ciudadanos en una propuesta seria y clara no podemos fallar porque México no puede esperar no puede esperar porque el país no va bien ahora si está delicado no podemos perder los derechos y las libertades pero como van a convencer en 7 meses van a convencer es un tiempo amplio Oscar Mario estamos recorriendo el país la propuesta para la construcción del frente con Xochitl Galvez está escuchando a las y los ciudadanos de manera directa nos estamos reuniendo con todos los sectores los sectores productivos los programas que se necesitan para niñas para niños para jóvenes para mujeres para adultos mayores sí pero también una propuesta clara de cómo reactivar cómo generar mayor inversión y eso se da con certeza y con certidumbre y le decimos a los ciudadanos no podemos fallar México no puede retroceder y esta es una gran oportunidad porque quedó claro que les quedó grande el gobierno a estos de Moreno esta está muy buena Alito dicen a ver es la palabra de Xochitl contra la palabra de Claudia fíjate que interesante ¿a quién le va a sacar? yo quiero decirte bueno tú vas a decir vamos a creer a Xochitl y los de Moreno van a decir no pues ahí está Claudia pero qué interesante es la palabra de Xochitl contra la palabra de Claudia pero lo que dice lo que dice ese ciudadano es muy importante Oscar Mario porque queda claro que hay que pasar de los dichos a los hechos en el caso de Xochitl Galvez es una mujer comprometida de palabra que se compromete y cumple honesta íntegra conoce el pueblo de México ha sido servidora pública ha sido en su momento jefa delegacional es legisladora en el Congreso de la Unión como senadora entonces está trabajando están sus propuestas está su compromiso habla de cara a la sociedad no se esconde Xochitl es una mujer que enfrenta los problemas de manera directa con propuesta con proyecto están todas las propuestas que ha hecho para ayudar a las mujeres madres solteras ha hecho propuestas importantes para impulsar a la micro pequeña y mediana empresa para impulsar a jóvenes la defensa de los pueblos indígenas con la fundación que impulsaba entonces conoce muy bien ese entorno y Xochitl es una gente es una mujer de palabra le creemos y yo creo que le va a dar certeza y rumbo a México que interesante no es lo que decían esa palabra de dos mujeres la de Claudia contra la de Xochitl la credibilidad como van a llegar al electorado porque cada frente bueno cada partido falta ver qué pasa con MC pero promete la solución a todos los problemas de este país y en el muy corto plazo y luego más de lo mismo siempre pero que hay que hacer comprometernos y cumplir con los ciudadanos lo que hemos cumplido Oscar Mario aquí lo vivimos lo platicamos muchas veces el frente amplio fue un éxito porque porque permitió que hoy no hubiera una mayoría calificada en el congreso de la unión PAN, PRI, PRD hemos construido un bloque opositor en el congreso para que no impulsen reformas constitucionales que dañen a nuestro país y obviamente hay que garantizar en ley los apoyos el desarrollo del presupuesto dirigido a las y los ciudadanos que más lo necesitan apoyar los temas de seguridad Oscar Mario han destruido a las policías municipales han quitado más de 25 programas para presidentas y presidentes municipales para atender temas de seguridad temas de salud entonces necesitamos no sólo reorientar el presupuesto sino necesitamos dotar de capacidad de infraestructura de apoyo para garantizar paz y seguridad en los mexicanos en las policías pero obviamente también en estados y municipios bueno voy a poner mis palabras que son tres en el mismo sentido si están de acuerdo los líderes de los tres partidos políticos que apoyan a Sochal Galvis de esta coalición PRI-PAN-PRD para tener una estructura homogénea pues y que esto esté sustentado en el plan de gobierno que está prometiendo su candidata porque dicen al parecer Alito Jara por su lado Marco Jara por su lado y Zambrano también ¿cómo está? a ver ¿qué pregunta? se ha dicho mucho eso bien importante es una pregunta digamos más de forma con sus candidatos que aquí lleva pasamos después al de la Ciudad de México pero que como el PRI tuvo mano el PRI tuvo mano en el Estado de México y en Coahuila pues ahora el PAN tiene para la Ciudad de México por ejemplo el tema es competitividad quiero compartirte sin hablar por ellos pero lo que hemos platicado tanto el dirigente nacional del PAN Marco Cortés como Jesús Zambrano el PRD coincidimos en que tenemos que tener una visión de país que sume a todos tenemos que hacer a un lado las diferencias pero eso nunca se ha hecho es el gobierno de coalición hemos presentado la iniciativa por eso lo vamos a hacer entonces lo vamos a presentar Oscar Mario porque como nunca se ha hecho hoy lo tenemos que hacer un gobierno de coalición un gobierno donde vayan las gentes más profesionales más capacitadas más preparadas mi abuelo siempre me decía que el problema no era ser tonto el problema era rodearte de ellos rodéate de inteligentes y hasta los tontos les quitan algunos entonces hay que rodearse de los más capaces eso es lo que estamos haciendo en el proyecto en la plataforma que hemos presentado en el Frente Amplio por México parte final de esta charla con Alejandro Moreno Cárdenas Alito presidente nacional del PRI bueno pues tantos temas no sé dónde nos quedamos pero bueno a ver en relación ah no sí nos quedamos o venía el tema de la Ciudad de México de este pacto ¿no? pacto que habían hecho PRI y PAN para llevar mano PRI Coahuila Estado de México PAN Ciudad de México y Presidencia de la República y es lo que dicen del auditorio a ver no se van a poner de acuerdo y le adito que no se van a poder de acuerdo ¿cómo le van? bueno para la presidencia pues se van de acuerdo eso Chil Galvez o como dicen muchos fue un destape involuntario pero para la Ciudad de México a ver me quiero ir con datos ¿no? a lo que destaca hoy el economista ¿quién prefiere que sea el candidato a jefa de gobierno por la alianza Moreno-PT Partido Verde? bueno obviamente Omar García Jarfush sigue estando muy arriba con 35% pero le sigue Clara Brugada con 24% y después los demás que pues no no pintan pero esta es importante y si le interesa a Lito si el día de hoy fuera la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México dice el economista ¿por cuál partido o alianza votarían? y aquí no les va a gustar Alito seguro ya la viste Morena-PT 45% si fueran en las elecciones como bloque ¿no? 45% Morena-PT Partido Verde y ustedes están 12 puntos abajo PAN-PRI y PRD y la mayoría de la oposición dicen no es que la Ciudad de México ya la tenemos prácticamente ganada porque de 16 alcaldías creo que 9 tenemos 9 pero pues no estén tan seguros a ver esto ¿qué? a ver están 13 puntos 13 puntos abajo 13 puntos abajo pero por el auditorio nada más cerrar lo que estamos presentando en la pregunta anterior que te hicieron era si tenemos plataforma vamos juntos estamos coincidiendo estamos haciendo un lado diferencias y la propuesta es básica seguridad educación salud programas de apoyo para las y los ciudadanos entonces habremos de presentar la propuesta estamos de acuerdo Marcos Zambrano en presentar un presupuesto para todos como lo ha hecho Xochitl Galvez en este tema bueno una vez más regresamos a las encuestas las grandes mediciones las grandes campañas que se hacen y pero nos vamos a los hechos en la Ciudad de México hoy con los resultados del Instituto Nacional Electoral del pasado proceso en el 2021 el Frente Amplio por México nuestra coalición teníamos los datos y los números para ganar la jornada electoral no nos confiamos tenemos nueve alcaldías estamos trabajando fuertes tenemos mujeres y hombres competitivos tenemos por ejemplo en el partido de la revolución democrática tenemos a Luis Cházaro tenemos a Nora quien es la dirigente del PRD en la Ciudad de México tenemos en el PAN a Santiago Taboada tenemos a Lía Limón tenemos a Kenia López Rabadán tenemos a Margarita Zavala que hay muchos porque son compañeros y en el PRI tenemos a Cintia López Castro tenemos a Javier González y tenemos a Adrián Rubalcaba un extraordinario alcalde con formación con presencia con claridad con un gran potencial de crecimiento y bueno estamos construyendo aquí será competitividad ¿cómo se va a poner el acuerdo? competitividad Oscar Mario hay que hacer pero según dice algún periódico hoy estamos trabajando en ello el PRI va a tener dos candidatos el PAN va a tener dos hombre, mujer, hombre, mujer hombre, mujer y el PRD también ¿cómo van a escoger? bueno, primero el INE se va a imponer a ver nosotros lo que estamos haciendo es primero respetar las decisiones que se tomen por parte del órgano electoral y nosotros los partidos políticos siempre estaremos a favor del impulso el respaldo a las mujeres las mujeres honestas comprometidas trabajadoras echadas para adelante entonces nosotros tenemos un enorme compromiso en que haya una gran participación de las mujeres y el INE ir respetando las facultades que tienen para que podamos construir una buena propuesta y haya una gran equidad en el próximo proceso electoral yo lo que te quiero compartir es que en la Ciudad de México estamos construyendo estamos trabajando para ir con la más o con el más competitivo y somos las dirigencias de los partidos nacionales trabajando con las dirigencias locales en definir un proceso un método que haya medición que haya foros que haya participación que haya reuniones entonces estamos trabajando en ello para ir con el más competitivo no tenemos una fecha predeterminada pero debe de ser en las próximas semanas ya tomar un acuerdo y vamos a ir juntos que los ciudadanos tengan esa certeza quien nos preguntaba vamos a salir juntos nos vamos a poner de acuerdo de la mano de las y los ciudadanos y vamos a estar muy echados para adelante y aquí en la Ciudad de México vamos a ganar en el 2024 el 20 de noviembre revisan las precampañas legalmente o lo que marca el INE o la ley electoral todos los partidos frente y opositor tienen ya que tener candidato o candidata para las ocho gubernaturas y la de México antes del 20 de noviembre o no o si no estamos trabajando en llevar una propuesta todos tenemos que es el inicio de las precampañas entonces nosotros necesitamos el tiempo y forma cumplir pero pueden llegar sin candidatos tenemos que cumplir nosotros con los procedimientos y la normatividad interna de los partidos políticos construir también porque vamos a ir en un frente amplio en la mayoría de los cargos de elección popular Oscar Mario porque no solo son las nueve gubernaturas incluyendo la jefatura de gobierno están los 300 distritos electorales federales están las 32 fórmulas al Senado de la República están las alcaldías en todo el país están los congresos locales entonces es un gran ejercicio el que estamos haciendo pero le queremos decir a los ciudadanos claro que nos vamos a poner de acuerdo vamos a ir con la competitividad y vamos a echar todo para recorrer el país y ganarnos la confianza de la gente en el PRI lo estamos haciendo escuchando a la militancia ayer tuve la oportunidad de estar en Tlanepantla estuvimos en Toluca recorriendo estructuras hay un gran ánimo en la gente hay un gran ánimo porque la esperanza cambió de manos mi querido Oscar Mario hoy la tenemos en el frente hoy la encabeza Xochitl Galvez así que vamos muy bien con mucho ánimo bueno MC bueno yo te diría que es la gran oportunidad que tiene el partido de MC de sumarse a este gran frente amplio por México y creo que lo fundamental es que los ciudadanos chequen y se den cuenta del comportamiento del partido de MC quien no esté en un gran bloque opositor para ganarle a Morena y a sus aliados simple y llanamente le está haciendo el servicio al gobierno porque es dividir el voto opositor lo que queremos es ir juntos estamos trabajando vamos muy bien y vamos muy echados para adelante y yo así como el comercial Oscar Mario porque veo el tiempo quiero aprovechar para compartirle al auditorio primero el gran premio que es el fin de semana y que el Checo Pérez va en segundo lugar y hay que meterle con todo y hay que apoyarlo con todo y dos no sé si ya viste esta serie de los Beckham porque mucha gente me ha escrito yo la recomiendo porque es una gran fortaleza de una persona que salió adelante con voluntad inquebrantable es de lo que hablan hoy todos los jóvenes me escriben ahí que están entonces a ver si nos echamos luego una plática del gran premio de la serie de los Beckham y de todo lo que hemos venido hablando bueno pero comenzaste con un tema que se ha repetido en muchas partes las encuestas las encuestas se han convertido en instrumentos de propaganda hoy nosotros vamos muy bien las mediciones que tenemos vamos muy bien y vamos a ganar lo que si les podemos decir es vamos con todo para ganar la presidencia de la república y vamos a ganar el congreso de la unión le hace de nuevo cuenta lo que pasó ayer en argentina decía elito en fin bien alito moreno gracias oscar mario alejandro moreno cárdenas gracias vamos a marcar otra pausa y seguimos bueno me da mucho gusto platicar y agradezco la buena disposición de emilio lezama para hablar sobre esta reflexión que plasma el fin de semana en fue el universal don emilio lezama muchas gracias que gusto saludarte oscar mario como estas oye bien interesante este tema y yo quiero repetir la cita de guillermo del toro que destacas al inicio y dices guillermo del toro dice guillermo del toro la gente me pregunta si me preocupa la inteligencia artificial yo digo que me preocupa más la estupidez natural pero bueno haces un análisis muy detallado profundo y realista de lo que significa la inteligencia artificial que como todo pues tiene aspectos muy positivos pero también otros puntos como dice el propio Elon Musk y Bill Gates que hay que cuidar pero lo más grave es que aunque el ser humano cuide este monstruo que creó puede ser rebasado en poco tiempo adelante Emilio si así es mira yo más bien alguna diferencia entre una discusión seria y profunda sobre la inteligencia artificial y un poco las reacciones que estamos teniendo a sistemas de automatización obviamente muy avanzados que estamos viendo como como puede ser chat GPT los bots de los bots de respuesta en fin una serie de tecnologías que están surgiendo y que están generando un debate creo legítimo en ciertos aspectos por ejemplo el debate sobre los derechos de autor sobre las condiciones laborales de las personas que hacían estos trabajos que es un debate natural y sano y otra parte del debate que es un debate realmente exagerado de que estos programas de que esto que ya estamos viendo va a generar escenarios futuristas distópicos hace ya unos años en 2015 Stephen Hawking Elon Musk una serie de científicos escribieron una carta abierta al público diciendo que más que el cambio climático lo que más les preocupaba eran los avances de inteligencia artificial en términos de riesgos para la humanidad y esta carta lo que preveía era una situación que se llama la singularidad es decir un momento en la historia donde las máquinas los algoritmos la tecnología sea capaz por sí misma de generar nueva tecnología sin necesidad de una voluntad humana atrás esto significaría que se exponenciaría el desarrollo tecnológico sin un control humano y digamos obedeciendo a fines nuevamente no humanos esta situación preocupa a la comunidad científica y hay quienes creen que va a suceder en los próximos 20-30 años hay quienes creen que nunca va a suceder y hay quienes creen que ya sucedió en algún lugar del universo esa discusión que es una discusión que creo que vale mucho la pena tener y tomar muy seriamente es una discusión que se ha diluido un poco con esta nueva que parece ser un poco una discusión de neófitos asustados ante un nuevo avance como sucedió cuando se creó el primer coche el primer foco de luz las primeras computadoras ¿no? Bien pero muy interesante Emilio y es que están llegando comentarios yo quiero resumir dos o tres pero bueno te pregunto y me imagino vas a estar de acuerdo el avance tecnológico en esto último que decías el avance tecnológico se acota en el tiempo y la lucha contra la obsolescencia artificial que pues es avanzadísima a la vez se libra cada 24 horas ¿no? es increíble es un pues un un cambio casi o un este un avance exponencial que estamos viviendo y se hace imposible de controlar ¿no? Mira en este momento lo que tenemos y a lo que nos referimos con esta discusión sigue siendo yo por eso en el artículo digo que todavía no es inteligencia artificial es una serie de procesos automatizados muy avanzados que han sido marketeados vendidos publicitados como inteligencia artificial pero todavía no lo son en el sentido de que dependen de voluntades humanas y las voluntades humanas son de los programadores y los creadores de estos diferentes programas en ese sentido se suponen un riesgo pero un riesgo diferente el riesgo de que los humanos pues tenemos sentimientos y tenemos objetivos y tenemos intenciones entonces estos programas de alto desarrollo tienen intenciones detrás porque tienen seres humanos detrás ahora aún estos programas no tienen voluntad propia no tienen capacidad de sentimientos no tienen capaz de libre pensamiento entonces estamos avanzando tecnológicamente muy rápido pero todavía no estamos en la antesala de la singularidad y creo que lo que está pasando se asemeja más a que pongo un ejemplo cuando la luz eléctrica se inventa en el mundo Londres tarda décadas para poder para asimilar esta tecnología porque entonces se quitan una serie de trabajos para los policías que estaban encargados de prender las luces de aceite entonces esa discusión sobre los trabajos de estos policías hizo que una de las ciudades más importantes del mundo en ese momento y todavía tardara muchísimo tiempo en adoptar una tecnología que hoy en día nos parece absolutamente normal y poco agresiva o violenta contra el entorno pero en ese momento era una afrenta tecnológica contra la humanidad porque decían qué va a pasar con los trabajos qué va a pasar con las ciudades y creo que estamos en esa discusión ahorita ahora la otra discusión es una discusión bien seria y bien importante porque la singularidad es una hipótesis muy plausible no todos están de acuerdo pero es una hipótesis bastante plausible y eso sí significaría un cambio absoluto y total en el planeta en nuestra supervivencia como especie y en lo que pueda seguir para el mundo y para nosotros los seres humanos y otra variable que destacas o varias que destacas muy importante pues y que además pues ha sido ya analizada seriamente por muchos especialistas la inteligencia artificial al día de hoy pues no tiene la capacidad para los sentimientos la sensibilidad las emociones no 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 el temperamento que es bueno y es malo por ejemplo dentro de lo bueno dicen si la clase política estuviera compuesta por inteligencia artificial pues no tendríamos en México al menos el problema tan brutal de la de la de la corrupción ¿no? claro al final de cuentas lo que lo que es interesante es que si nosotros vemos todas las diferentes formas en las cuales el arte el cine la literatura han reflexionado sobre este tema del futuro siempre son a través de sentimientos humanos si pensamos en los robots de los supersónicos en las guerras de las galaxias en la película Hair todas estas tecnologías avanzadas estos robots adquieren sentimientos humanos lo interesante de la tecnología es que nosotros los seres humanos sentimos deseo de poder deseo de conquistar amor miedo todos estos sentimientos incluso la propensión a la corrupción por una historia evolutiva de millones y millones de años que donde nuestros sentimientos fueron adaptándose para poder sobrevivir en un entorno un entorno natural en un principio y luego en uno urbano en los últimos miles de años eso quiere decir que nuestros sentimientos no son inherentes a cualquier especie son inherentes a nosotros como un constructo evolutivo para sobrevivir al igual que el jaguar tiene mandíbulas dientes y garras entonces cuando pensamos en la tecnología y pensamos que la tecnología va a querer conquistarnos y destruirnos y matarnos o se va a enamorar de nosotros estamos adjudicándole sentimientos humanos a algo que no la tiene no sabemos que va a pasar si algún día la singularidad llega y la inteligencia artificial logra desarrollar esta capacidad de autogenerar tecnología porque su historia evolutiva no tiene nada que ver con la nuestra entonces no sabemos si va a sentir algún tipo de amor de compasión de odio de deseo de conquista o no y por lo tanto tampoco podemos medir las intenciones esto es lo que lo hace tan atractivo pero también tan peligroso que como no no actúa bajo condiciones humanas entonces no sabemos realmente cuál sea su forma de actuar y esto puede ser beneficioso como decías a lo mejor no siente la ansiedad de la corrupción o de la conquista o del odio pero tampoco sentirá quizás la compasión o el amor entonces esa esa imposibilidad de poder hipotezar de qué va a pasar cuando si es que algún día sucede la singularidad lo vuelve justamente un peligro tan grande y por eso estos científicos y hombres de negocios advierten sobre este evento que algunos creen que va a ocurrir entre 2030 y 2050 Así es Oye sé que tienes un minutito tu agenda siempre complicada pero gracias Emilio Dicen delicadísimo que la inteligencia artificial salga del control de la inteligencia humana y actúe en contra de su propio creador interesante Sí esa es una de las tantas hipótesis que hemos visto muchísimo en películas y no sabemos realmente cómo podría actuar una inteligencia artificial no sujeta a la voluntad humana lo que repito lo que tenemos ahorita para aclarar la discusión ahorita no es esa la discusión ahorita es justamente sobre las voluntades humanas detrás de la inteligencia artificial por ejemplo en Davos una científica Nita Farhanhani presentó un proyecto que se llama Transparencia Cerebral en el cual esto ya es posible se plantea medir a todos los trabajadores en empresas todo el tiempo lo que están pensando o sea tener medidores de su cerebro para ver si están enfocados en el trabajo o no y no perder rentabilidad y retroabilidad de trabajo aquí el problema no es la inteligencia artificial es la estupidez humana es la voluntad de los seres humanos que deciden crear este tipo de programas altamente tecnológicos de automatización avanzada donde el objetivo por ejemplo en este caso a mí me parece terrible el medir los pensamientos y actividad cerebral abriendo la conversación Juanuel de Anda ah perdón perdón estoy con Emilio de Sama todavía en relación a este artículo interesantísimo que publica el fin de semana en el Universal y que intitula la inteligencia artificial no es inteligente y bueno pues me quedo con esto que mencionabas Emilio bueno entre otros puntos muy bien sustentados e interesantes que el avance tecnológico se acota en el tiempo y bueno yo agregaba esto la lucha contra la obsolescencia artificial pues se libra casi cada 24 24 horas no y pasamos de los grandes descubrimientos del siglo pasado y antepasado a la actualización tecnológica que fue de muchísimos años y hoy pues tenemos una bueno una pues vamos a tomar exclusivamente este avance tecnológico tan importante a través de la internet que máximo Emilio debe tener unos que 50 años a lo a lo sumo y se acota cada vez cada vez este avance exponencial por ejemplo de el internet como lo conocemos ahora a este nuevo chat que deriva en la inteligencia artificial ¿no? Sí esa es de hecho una de las hipótesis que hacen plantear a muchos científicos la idea de que quizás cuando buscamos por ejemplo vida en otros planetas estamos en un proceso equivocado la hipótesis es olvídate del internet si tardamos 6 mil años en pasar de la tecnología más básica es decir la rueda la construcción de ciudades la escritura la antesala de la inteligencia artificial y la singularidad son 6 mil años que en realidad en términos universales no es nada y el universo tiene 13 mil millones de años de historia entonces la hipótesis es que esta singularidad ya habrá sucedido en alguna otra civilización entonces que lo que tenemos que estar buscando no es vida biológica en el universo sino inteligencia tecnológica en el universo ¿no? efectivamente cada vez se vuelve se reduce el tiempo en el cual un bit puede doblar su capacidad ¿no? entonces esto nos hace pensar justamente que estamos en un acelerado proceso tecnológico y si por ejemplo hacemos un lado a ChatGPT todas sus connotaciones en programas que tanta discusión ha generado invito al público a que por ejemplo busquen los robots que está desarrollando Boston Dynamics que son unos robots acrobáticos increíbles que hacen unas cosas que los humanos no pueden hacer y que tienen una funcionalidad enorme para usos de carga de procesos etcétera y obviamente también podrían generar en algún momento procesos negativos como guerras y demás hay otro avance muy interesante que se está buscando en un programa que se llama Open World donde están planteando que pasa si replicamos todos los elementos de la vida natural en códigos binarios es decir en la computadora y generamos la vida le damos vida a una a una lombriz ¿no? y entonces están intentando generarle vida a una lombriz en la computadora o sea es vida o no es vida si logran que cada órgano de la de la de la lombriz sea exactamente o funcione exactamente igual que la lombriz que nosotros vemos en la tierra ¿no? hay obviamente el diseño de armas inteligentes están los chats y los bots que están buscando ayudar en asilos y a personas de la tercera edad a mantener las compañías y todo lo que está desarrollando en términos de salud entonces hay un desarrollo que va mucho más allá de lo que vemos nosotros en chat GPT estos programas en torno a lo cual vale la pena tener una gran discusión porque todo esto que acabo de mencionar tiene usos beneficiosos para la humanidad y tiene usos que que son en perjuicio de la humanidad y creo que se tiene que construir una discusión filosófica de hasta dónde llegamos hasta dónde desarrollamos la inteligencia artificial como la estamos conociendo ahorita llegó para quedarse llegó como el coche cuando el coche surgió en Georgia un juez determinó que los coches eran animales salvajes y sus dueños tenían que ser entrar bajo la misma legislación que las personas que tenían animales exóticos ¿no? y obviamente hoy vemos eso con ridículo decimos que eso evidentemente no tiene sentido yo creo que va a pasar lo mismo que la inteligencia artificial como la estamos conociendo ahorita pero a largo plazo tenemos que generar una excursión de dónde nos detenemos dónde paramos por el bien de la especie así de simple Emilio Lezama bueno pues si nos permite seguiremos muy pendientes de tus reflexiones y aceptas también muy en contacto Emilio un gusto estar contigo y con todo tu público Oscar Mara gracias gracias Emilio Lezama bueno vamos ahora con David Olivo él es coordinador nacional de proyectos prioritarios de Movimiento Ciudadano David saludo con gusto y bueno querías querías aclarar u opinar sobre pues aspectos que declaró aquí Alito Moreno hace apenas unos unos minutos a ver te escuchamos David muchas gracias queridos Oscar Mario muy buenos buenos días te saludo a ti y a todo el auditorio y feliz aniversario por estos 92 años del grupo Fórmula Estar al Aire bien David adelante y déjame decirte que realmente lo que están diciendo a algunos personajes ahorita del PRI dentro de la entrevista que acabas de realizar pues aclararle a tu amplio auditorio que realmente los que han dado y los que han aprobado diversas iniciativas en que y que han sido aliados para Morena y la 4T son diferentes temas en los que PRI ha sido comparsa de Morena como extender la militarización la militarización en la Ciudad de México la militarización de puertos no sancionar a Claudia por actos anticipados de campaña venganza contra el Tribunal Electoral votan ilegalmente y alteran actas entregar datos biomédicos y aprobar cobrar tu crédito fobista a la mala eso tan solo el PRI el PRIMOR como se ha venido señalando ya que ha venido acarando a todo el amplio auditorio querido Oscar Mario entonces realmente Movimiento Ciudadano es la única alternativa y la única opción que tan solo está mostrándole a los mexicanos está respetando la ley electoral y por lo que veo Alito Moreno anda nervioso porque pues nada más ahora gobiernan dos entidades que son cuatro cerca de cuatro millones de mexicanos entonces tan solo el Movimiento Ciudadano gobierna con Jalisco y con Nuevo León pues una tercera parte más que el PRI entonces la verdadera el verdadero distractor y la verdadera realmente que han estado haciendo alianza con Morena pues ahí está el PRI y realmente los que han estado entregando las gobernaturas a cambio de de chambas y siendo embajadores pues ahí están los gobernadores del PRI que bajaron los brazos y que no defendieron ni sus territorios queridos Camayo oye ahora pero antes pero bueno hasta donde entendí Alito decía bueno queremos invitar al frente opositor a que no divide el voto para beneficiar a los candidatos de Morena mi respuesta es en base a lo que declaró ahorita el presidente del PRI y Oscar Mayor diciendo que el movimiento ciudadano es Quirol y que nosotros estamos dando que el movimiento ciudadano estaba dando votos en el ámbito legislativo a esta a Morena ¿no? y sus aliados Bueno oye pero también bueno preguntan entonces movimiento ciudadano ya está impedido para ir Samuel García por lo del congreso local y entonces se va a decidir por Marcelo Ebrard ¿qué contestas ahí? Mira Oscar Mario realmente como lo hemos mencionado nosotros vamos seguimos respetando la ley electoral en diciembre los primeros 15 días de diciembre vamos a presentar nuestro proceso ¿cuándo van a cuando definen si van o no? pues yo creo que la alternativa que tienen Clara Clara pues es este bueno también depende que decida es Marcelo ¿no? Bueno pues lo hemos declarado en tu distinto espacio que dice Oscar Mario Marcelo tiene las puertas abiertas del movimiento ciudadano así como ¿cuándo tienen que decidir? ¿cuándo tienen que decidir ustedes? ¿cuándo tienen? No hasta enero Oscar Mario Uy ¿a poco se van a aguantar? no creo que no creo que dé para aguantarse tanto no pero bueno pues mira hoy en día los mexicanos están preocupados realmente porque no hay medicina por la inseguridad que está viviendo el país ya vimos las matas ayer de pues lo que se está viviendo contra el poder judicial realmente esta es la verdadera fórmula de la bueno regreso a la parte final de esta charla con David Olivo él es coordinador nacional de proyectos de movimiento ciudadano a ver David para concluir te preguntan entonces MC irá con el bloque opositor o va a generar la división en el bloque opositor y que recuerde MC que en el 2021 junto con el PAN el PRI y el PRD sacaron 23 millones de votos Morena y sus aliados llegó a 21 adelante David tenemos unos 2 3 minutitos gracias pero déjame recordarle al auditorio que realmente los que han estado dando los votos tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja ha sido el PRI y para redondear un poco la idea por ejemplo los que intentaron debitar el Tribunal Electoral fue el PRI Morena y junto con sus aliados luego la tomó la paralelía a consejeros del INE el PRI volvió a dar ahí sus votos frente a la ley Saldívar también el PRI volvió a dar sus votos tanto para hicieron pacto con el PRI y luego más más prisión sin juicio ahí volvió a dar los votos el PRI y realmente que ante todos los mexicanos hay que dejarlo muy claro Movimiento Ciudadano de los Termarios ha mostrado ha dado los votos a favor de los mexicanos evitando que realmente se violen las las diversas leyes que ha mandado la 4T queriendo afectar y queriendo reformar diversas leyes que realmente están perjudicados los mexicanos entonces realmente los votos conscientes maduros pensando en México y en los mexicanos han estado Movimiento Ciudadano y no han estado haciendo el juego a Morena en la Cámara Alta como en la Cámara Baja queridos Carmarios bien David bueno pues seguiremos muy de cerca a todo esto que apenas apenas bueno ya inició desde hace rato pero cada día pues iba a decir se complica no se complica sino que adquiere mayor fuerza y también interés por parte de la opinión pública que es este pues este concurso este concurso por la presidencia de la de la república todavía la indefinición de movimiento ciudadano pero bueno por lo pronto por lo pronto mucha atención en estas ocho gubernaturas y la jefatura de la ciudad de México para saber si finalmente el INE impone su criterio de cinco mujeres y cuatro y cuatro hombres o llega a una negociación con los órganos políticos y bueno recuerde usted que son veinte mil puestos veinte mil puestos de elección popular que se concursan el próximo año david muchas gracias muchas gracias Oscar más de tiempo del espacio por dar esta pequeña réplica pero sea algo bien importante movimiento ciudadano está respetando la ley electoral y morena y sus aliados junto con la alianza del titán son los que están adelantando y violando la ley electoral en nuestro país entonces cómo le va a ser exigido esta línea que respete cuando todo el mundo está violando la ley electoral es así que días pasados ya está prohibido que se estuvieran haciendo otros artistas cierto fue una 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 iniciativa de movimiento ciudadano que presentaron ante los órganos electorales de nuestro país queridos carnal bien gracias david olivo gracias david bueno vamos ahora a platicar con don santiago nieto pues prácticamente fiscal en el estado de hidalgo pero recordemos también ex fiscal electoral federal y ex titular de la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda don santiago fiscal muchas gracias buen día buen día con un saludo al auditorio a usted y muchísimas gracias al contrario pues le interesaba dar a conocer actualizar como ya lo he hecho seguimiento que están dando a carpetas de investigación sobre pues lo que se conoce allá como la estafa la estafa siniestra que por lo pronto tienen ya detectados el desvío de más de 250 millones de pesos durante la administración del ex gobernador Omar Fallada adelante don santiago bueno muchísimas gracias efectivamente hace unos días dentro del marco de la glosa del informe del señor gobernador Julio Menchaca Salazar comparecimos ante el congreso del estado hidalgo para dar cuenta de los avances en esta materia hay que decir que recibimos una procuraduría con 5.638 averiguaciones previas todavía pendientes ya se determinó el 98% de estas averiguaciones con 148 mil carpetas de investigación uno de los rezagos más importantes que existe en la república y con más de 2.600 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar al momento se ha logrado ya avanzar en la construcción de una fiscalía autónoma en lograr hemos logrado más de 36 mil carpetas de investigación ya determinadas el cumplimiento de 1.465 órdenes de aprehensión porque el objetivo es muy claro si queremos realmente disminuir la corrupción o los delitos sexuales o el robo de hidrocarburos se tiene que disminuir la impunidad y la única forma de hacerlo es cumplimentando las órdenes de aprehensión y llevando a los responsables frente a los tribunales hemos logrado judicializar más de 6.368 carpetas de investigación 79% más que el periodo anterior y 2.680 vinculaciones a proceso entre las más importantes evidentemente estamos hablando de la estafa siniestra en donde ya hay más de 18 personas con órdenes de aprehensión en este momento tenemos 7 presidentes municipales vinculados a proceso tenemos un secretario de estado de la administración anterior un subsecretario un director general tenemos dos secretarios de estado prófugos todavía un presidente municipal todavía prófugo de Aticalakia y bueno pues el objetivo del gobernador es muy claro es combatir la corrupción y es hoy la estafa siniestra el proceso más importante de combate a la corrupción que se encuentra se está llevando actualmente en el país y bueno vamos a continuar con estas órdenes de aprehensión se ha solicitado Fichar Rojas de Interpol y vamos a ir continuando también con el tema de los representantes de las empresas achadas porque hay que recordar que bueno ya hemos recuperado unos 109 millones de pesos pero estos desvíos son más de 520 millones relacionados con las presidencias municipales y con las secretarías de estado un poco más de 1400 millones que hay que recuperar para el estado de Hidalgo que eso es lo que siempre lo ha dicho usted desde que era titular de la universidad de la perdón de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda son delitos que no prescriben o mientras no prescriben prescriben perdón lo importante es recuperar los recursos los dineros sí la extensión de dominio ya hemos presentado cuatro demandas ante los juzgados civiles en materia especializados en Hidalgo vamos a presentar unas 14 todavía adicionales para extinguir el dominio y recuperar desde departamentos cuentas bancarias y por supuesto no solamente en temas de corrupción sino también de secuestro de narcomenudeo y la verdad es que generando políticas públicas para la búsqueda de personas también es un tema muy importante se trabajó en su momento con Alejandro Encinas la estrategia casa por casa que permitió localizar buscar de a mil ciento ocho personas se localizaron ciento cincuenta y siete con prueba de vida y sesenta y cinco por ciento que los familiares nos dijeron que estaban en otras entidades federativas se trabajó con el INE creo que también esto es un tema importante en el cual se ha logrado identificar cuerpos de personas que fueron y que en este momento estamos en proceso de a partir de los registros de padrón electoral del Instituto Nacional Electoral cotejados contra las huellas digitales que tenemos nosotros en el Servicio Médico Forense se ha logrado identificar a sesenta y cuatro personas de las trescientos sesenta que tenemos en el en el SEMEFO ya se encuentran entregados a sus familiares hay que continuar con esta con esta vía yo creo que la única forma insisto es atacar la impunidad bien don Santiago Nieto bueno pues estaremos muy pendientes de estos resultados que usted viene actualizando en relación a la investigación sobre esto que se conoce como la estafa siniestra gracias por su tiempo don Santiago un abrazo don Oscar Mario gracias Santiago Nieto de la estafa maestra como es maestra a la estafa siniestra bueno Juan Manuel de Anda que tienes ahí si Oscar Mario bueno pues la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Norma Piña acepta entablar un diálogo con los grupos parlamentarios del Senado de la República sobre la desaparición de trece fideicomisos del Poder Judicial de la Federación hay que recordar que la semana pasada sobre todo senadores de Morena pues hicieron una invitación o llamaban justamente a la ministra presidenta Norma Piña a que se sentara a dialogar y a debatir en relación sobre esta desaparición de los trece fideicomisos bueno pues hoy hace unos momentos justamente la Suprema Corte de Justicia a través de un comunicado pues señala que la ministra ya envió escritos de respuesta a los grupos parlamentarios de Morena PAN y PRI en las que acepta dialogar con los legisladores por la vía institucional y pide la ministra presidenta que la discusión se garantice se garantice un intercambio con pluralidad oye pero muy significativo que sea la senadora Olga Sánchez Cordero la que esté actuando como pues conciliadora ¿no? exacto conciliadora habiendo sido ella también ministra de la corte ¿no? exacto sí exacto dicen que bueno pues ella está haciendo pues las siempre ha hecho un gran papel en todas sus responsabilidades muy buenas gestiones que está tratando de pues limar as pereza ¿no? de los legisladores que tienen vaya con la Suprema Corte y bueno repito ahí está el comunicado que mandan hace unos momentos de parte del máximo tribunal de justicia de este país en donde dicen sí la ministra presidenta Norma Piña acepta entablar un diálogo con las fuerzas políticas en el Senado de la República pero a través de la ex ministra también de la corte ¿no? así es que no es lo mismo ¿no? así es si no exactamente no es lo mismo pero bueno Olga Sánchez Cordero dice hizo está haciendo un muy buen papel de acercar ¿no? a ambos a ambos poderes ¿no? al poder judicial y al poder legislativo bueno Juan Manuel de Anda ¿qué tienes ahí? Oscar Mario bueno pues lo que más se comenta hoy entre analistas y columnistas pues es esta marcha ayer de trabajadores del poder judicial que bueno pues salen a las calles aquí en la ciudad de México y también en al menos 20 estados del país y la presencia del ministro ¿no? Luis González Alcántara Carranca y a propósito de esta presencia del ministro en esta marcha bueno pues hoy hace unos momentos el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera pues criticó justamente al ministro Juan Luis González Alcántara por haber marchado ayer en contra de la eliminación de 13 fideicomisos del poder judicial dice el presidente que al ministro le debería dar vergüenza defender los 700 mil pesos que gana mensualmente también Oscar Mario bueno pues otro de los temas importantes que se mencionan el día de hoy dicen que mañana el Frente Amplio por México dará a conocer su proceso para elegir a quien será su candidato a la jefatura de gobierno aquí en la capital del país bueno pues dicen que se va a plantear que cada partido elija a dos aspirantes un hombre y una mujer y que bueno pues ellos ya se medirían en una contienda interna y aunque aún no inicia este proceso pues ya cada partido cuenta con sus aspirantes por el PAN el bueno dicen que es el alcalde con licencia de Benito Juárez Santiago Taboada por el PRI el también alcalde de Coajimalpa Adrián Rubalcaba así como Cintia López Castro y en el PRD Luis Espinosa Cházaro y Nora Arias también se comenta Oscar Mario que en la designación del candidato de Morena para Chiapas podría haber problemas pues dicen que por razones de la cuota de género se podría quedar afuera el senador Eduardo Ramírez quien encabeza las encuestas internas y si esto sucede el legislador dicen que tiene un plan B romper con Morena y postularse por otra fuerza política José Ureña escribe en 24 horas que quien ya tiene lista su salida de Morena es Marcelo Ebrard para convertirse en candidato presidencial de Movimiento Ciudadano y de acuerdo a Pepe Ureña dice bueno pues que esto se estaría anunciando en el mes de noviembre esta semana la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado rendirá su segundo informe de gobierno y de acuerdo a los analistas bueno pues dicen que entregará muy buenas cuentas pues en dos años ha logrado reducir la pobreza hasta en 6% gracias a los programas sociales que ha implementado entre ellos el programa universal de pensión pensión Guerrero y caravanas de salud mañana el consejo general del INE retomará la discusión sobre la paridad en las candidaturas y se prevé que se apruebe este ordenamiento para que los partidos registren a 5 mujeres y 4 hombres como candidatos sin embargo dicen pues no se descarta que los partidos políticos se inconformen por lo que el tribunal electoral tendrá la última palabra bueno pues ayer hubo elecciones en Argentina y pese a que se esperaba una victoria del ultraderechista Javier Milei bueno pues el oficialista Sergio Massa obtiene la mayoría con 36% de las preferencias sin embargo tendrán que ir a una segunda vuelta el próximo 19 de noviembre oye y la caricatura ¿no? que decías exactamente la caricatura del economista el economista en donde bueno pues está un cartel un cartel en donde están pues ambos candidatos está Sergio Massa y Javier Milei y dice Argentina a segunda vuelta entre un ministro de economía que los tiene con una inflación del 124% y un loco Trump bebé que se pelea con el papa pero quien va ganando la estupidez claro bueno y pues los argentinos van a tener al presidente que se merece exactamente esto será entre los dos 19 de noviembre en la segunda vuelta bueno hoy es calmero rápidamente Dante Delgado ofrece su informe de actividades como senador de la república dicen que las miradas y oídos estarán de la clase política estarán muy atentos a lo que pueda decir el dirigente del partido naranja pues no se descarta que pudiera dar alguna señal sobre el proceso para elegir al que será su candidato presidencial y también la fiscalía general de la república obtuvo órdenes de aprehensión contra siete ex colaboradores de Javier Duarte entre ellos Tomás Ruiz Salvador Manzur Carlos Aguirre y Fernando Charleston por presuntos desvíos por más de mil millones de pesos en 2013 cuando trabajaban en la secretaría de finanzas allá en Veracruz bueno y vamos a los deportes con doña Jimena Álvarez Jimena te saludo te escucho ¿Cómo estás Oscar Mario? Muy buenos días buen índice de semana vámonos con la información deportiva Checo Pérez tiene muy pero muy buena suerte después de la premiación del gran premio de Estados Unidos se detectó que el plan o la madera que está abajito de los monoplazas bueno en específico el de Louis Hamilton y el de Charles De Klerk no cumplían con la medida mínima requerida y el reglamento de la Fórmula 1 determinó que esta pieza tiene que medir 10 milímetros aproximadamente se permite ojo un desgaste de un milímetro por el constante roce con el pavimento pero tanto el Mercedes como el Ferrari no estaban dentro de este rango lo que supone que la altura era menor y ambos fueron descalificados así tal cual subieron a festejar y de pronto les dijeron ¿sabes qué? no y bueno pues así mandan el comunicado y Checo Pérez después de esta decisión de último momento desde las oficinas de la PIA y del Gran Premio de Estados Unidos enderezan el camino de Checo Pérez rumbo a la carrera en México y al finalizar esta prueba la brecha por el segundo lugar del campeonato de pilotos entre el piloto mexicano se había achicado a 19 puntos gracias al segundo lugar que estaba asegurado para Mercedes Checo en cambio se conformaba ya con su quinto lugar y pese a que el ritmo fue mejor en ocasiones el del compañero de Max Verstappen agregando ocho tantos más a su cuenta personal así que bueno pues fue un recetado buenísimo para Checo Pérez que lo deja más cerquita ¿no? de los números Max Verstappen tiene cuatrocientos sesenta y seis en el campeonato de pilotos Checo Pérez tiene doscientos cuarenta saleja de Lewis Hamilton que tiene doscientos uno Fernando Alonso con ciento ochenta y tres así que bueno pues buenas noticias sobre todo para lo que se viene este fin de semana en el Gran Premio de México que sin duda va a ser algo espectacular y lo aprendido en Estados Unidos dice Checo Pérez que le llena de confianza de cara a la fiesta en Ciudad de México un cuarto lugar es algo que obviamente quería y mucho más sobre todo porque se ve optimista y sabe que hizo un súper buen trabajo vámonos también con lo que está sucediendo en los todos Panamericanos la selección femenil la mexicana no se guardó narizita y afinó la puntería metió siete escuchen bien siete goles por cero a la selección de Jamaica y es un aviso para lo que se viene con la selección chilena el equipo al que se enfrentará el próximo miércoles María Sánchez se destapó con un doblefe en el minuto doce y en el setenta y cinco y Carla Nieto y Diana Palacios Diana Ordóñez Licha Cervantes y Charmín Corral le dieron forma a este abultadito marcador que mostró un equipo que a mí en lo particular me gustó muchísimo con seguridad con contundencia y que cada día se está conociendo muchísimo más y eso fue lo que pidió su técnico Pedro López Chile son locales siempre eso pesa muchísimo pero yo creo que tienen un gran poderío y sobre todo la mentalidad hoy por cierto debuta la selección masculina frente la sub-23 también al anfitrión a la selección de Chile que es una de las máximas favoritas será en el estadio Sausalito donde pues la escuadra de color dirigida por Ricardo Cadena debutará en este certamen así que mañana por supuesto lo comentamos ellos comparten grupo con Uruguay con República Dominicana y bueno pues obviamente con el anfitrión con la selección chilena marcadores de los ecos que dejó esta jornada en el Super Mexicano León le pega un gol por cero a Toluca América vente a Santos cuatro por tres buen resultado que los deja en lo más alto de la tabla Gallos un gol por cero frente a los solos Tigres también tienen un gran resultado frente a la máquina celeste de Cruz Azul dos goles por uno que los deja en el segundo peldaño de la tabla de clasificación y Pumas cae como local frente a unos rayados que salieron con buena técnica con buena contundencia aunque solamente pudieron anotar un gol San Luis contra Necaxa bueno terriblemente marcador para Necaxa porque caen frente a San Luis cuatro goles por cero y y bueno nada más rápido Atlas también cae en su casa uno por tres van a encontrar y Pachuca uno por cero frente a cuatro Jimena Álvarez gracias Jimena Juan Manuel rápido Londres concluye que el misil lanzado desde Gaza causó la explosión en el hospital Al-Ali estás escuchando Grupo Fórmula abriendo la conversación ya sabes Telefórmula tiene los mejores videos de nuestra música pinta pinta Turay war que la